No, no lo eres, amiguito. Voy a decirte quién eres. Eres un hijo huérfano de los pitones de la Atlántida. ¿Quieres que te diga algo? Hace 13 años los pitones fueron eliminados por los poseidones y sus terribles dictadores de los mares. Las mares me rogaron que me hiciera cargo de ti. Por eso te traje a este lugar. Los poseidones no dejan vivir en paz a nadie. Sí, claro que sí. Me parece que están ustedes en apuros. ¿Puedo hacer algo yo para ayudarles?